El 17 de mayo es el Día Internacional de la Concientización sobre la Hipertensión Arterial. Entonces, bueno, en una serie de actividades que hemos realizado durante toda la semana, hoy, día jueves 17, decidimos concentrar todas las actividades acá en la Plaza San Martín y sumarnos a este evento organizado por el Área Sanitaria San Rafael, OSEP, la Cruz Roja y algunos institutos. Y bueno, en nuestro caso, desde el punto de vista de la dirección a la Dirección Municipal de Salud, le tocó la parte de hidratación, que verdaderamente, aunque parece algo muy sencillo, yo tomo líquido, pero ¿qué tomás y qué calidad tiene lo que vos tomes? Entonces, acá la gente tiene la oportunidad de degustar unas aguas saborizadas naturales, ver cómo se preparan y aprender a hacerlas, y también llevarse la receta para poder replicar esto en la casa. Lograr disminuir los factores de riesgo para la enfermedad de hipertensión arterial, que sería el exceso de consumo de sal, disminución de grasas y aumento de frutas o verduras, el sedentarismo, disminuir el sedentarismo aumentando la actividad física, y los controles, porque qué es lo necesario dentro de toda la línea de cuidado de la promoción de la salud, la prevención de la hipertensión arterial y la detección temprana para un diagnóstico oportuno y la menor cantidad de posibilidades de secuelas o de consecuencias que pueden llegar hasta la muerte, en lo que hablamos de hipertensión arterial. Nosotros venimos trabajando desde hace ya varios años, porque en realidad la primer causa de muerte en el adulto activo acá en San Rafael eran los eventos circulatorios, y es algo que con estos pequeños cambios de conducta, de cultura, de la comunidad de San Rafael, lo podemos disminuir. Nosotros acá estamos entregando folletería, donde le mostramos a la gente, por ejemplo, a largo y a corto plazo, va a tener, no sé, va a recuperar el gusto, el sentido del olfato, cuando una persona fuma va a tener presión arterial alta, las piezas dentarias se van colorando, sí, de color amarillo, negro, las puede perder, como dije recién, pierde el sentido del gusto y del olfato. Cuando una persona deja de fumar, lo más recomendable es que realice deporte, y que trate de buscar otra actividad que esté apoyada por la familia también. Lo que estamos haciendo es una simulación de lo que sería el pulmón cuando se fuma un cigarrillo, que es lo que producen las sustancias que tiene el cigarrillo cuando se introducen al organismo. ¡Suscríbete al canal!